Bueno, esto surgió allá por el mes de abril, en un seminario organizado por el INAT Aguarembó. La lana es un producto natural, renovable, reciclable. Que hoy ustedes, los jugadores, puedan vestir los trajes de nuestra selección con lana 100% merino. El gran partido que jugamos es, desde ahora en más, que se pueda conocer que estos trajes que van a usar ustedes son hechos con lanas puras de productores nuestros aquí del país. La lana es un producto emblemático para los uruguayos. Atrás de cada mecha de lana que el Uruguay exporta, va el conocimiento de los uruguayos. Por eso decimos, a través de esta instancia, lana celeste es a catar. Buenas tardes. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí otra vez, haciendo este segundo lanzamiento del proyecto, que desde un primer momento nos entusiasmó mucho. Sentimos que representa muy cabalmente todo lo que es el esfuerzo de un país, en este caso del país productor, del país rural, del país agropecuario. Bueno, sin duda, el proyecto nos ayuda muchísimo a posicionarnos como país. Nos ayuda a contar una historia. Resaltando todas las virtudes que tiene nuestro país como país agropecuario y como productor de lana. Todo el que conoce a la selección uruguaya se enamora de la selección, se enamora de los jugadores. Algo parecido pasa con la lana, que la conoce, nunca la alarga. Bueno, y que la selección pueda llevar puesta a lana uruguaya, es una forma de visibilizar un rubro que se despierta cada día para sacar el país adelante. Para nosotros queremos contar la historia, la historia de las lanas uruguayas, de la tradición que tiene. Y para nosotros es muy importante la participación de ustedes, los jugadores.